¿Qué es la Fundación Libertad? Es lo más fácil de la vida, es el qué, pero el cómo es el construir, el hacer, por eso los he visto muy activos, los he visto participando en todas las tareas, las conferencias tan interesantes de las cuales ustedes seguramente van a dar cuenta, hemos escuchado aquí desde Mario Vargas Llosa hacia arriba y hacia el costado gente de toda América en una conmemoración y en una celebración de la libertad. Así que un saludo muy especial para quienes están conectados con Fundación Hacer y nos veremos pronto. Gracias.